5, 4, 3, 2... Yo soy un negro, pero un negro bello, negro como la noche y lindo como el cielo Yo soy el vástago de una raza esclava que ayudó a construir una nación para que tú andaras Así que mírame bien y con alegría mi rostro, si tú me saludas yo no te desconozco Yo soy un negro, negro como la noche oscura, como el corazón de África pura Negrura, la vida nos ha tocado dura, pero nunca perdemos la sabrosura Alguien diferente a mí, no me quiere ver feliz Alguien diferente a mí, hoy me mira mal porque yo soy así Alguien diferente a mí, no me quiere ver feliz Alguien diferente a mí, hoy me mira mal porque yo soy así Yo no escogí ser así, ser diferente a ti Tú no me puedes culpar, yo también tengo derecho a vivir Yo no escogí ser así, tú no puedes entender O te causa placer, o te causa placer tratarme mal porque tienes más poder Alguien diferente a mí, no me quiere ver feliz Alguien diferente a mí, hoy me mira mal porque yo soy así Alguien diferente a mí, no me quiere ver feliz Alguien diferente a mí, hoy me mira mal porque yo soy así Si, que me llames negro, eso a mí no me molesta Me molesta, es tu forma de pensar, de caminar y de actuar Alguien diferente a mí, nunca va a buscar un trabajo Y no le cierran la puerta o en la cara como si fuera un gargajo Alguien diferente a mí, nunca va a buscar una casa Y no le rentan porque dicen que en el barrio es una amenaza Alguien diferente a mí, que me levanten la mano Y que me digan por qué me tratan mal si todos somos hermanos Bueno, eso dice la prensa y la televisión Para que el mundo crea que vivimos en la misma condición Nos utilizan y me tiran como un suspiro por la brisa Pero yo sigo luchando por la igualdad Porque también hago parte de esta sociedad Alguien diferente a mí, no me quiere ver feliz Alguien diferente a mí, hoy me mira mal porque yo soy así En este round voy a hablar de la televisión De un negro que sale actuando dañando su reputación Nunca nos ponen en la misma condición y me dicen que somos iguales Necesito un político que luche por nuestros ideales Yo no quiero ser blanco como tú Lo que quiero es que en mi barrio nunca se vaya la luz Y que las cosas malas no las comparen con mi color de piel De esa manera sería feliz también ¿Entienden? Esto es Blow Rasta, la leyenda musical ¿Para quién? Para ti ¿Para ti? Yes, man Blow Rasta Hubb ¿Qué es lo que me da a bien? ¿De la leyenda musical? ¿Qué es lo que me da No